Mi casa está ahí, la casa de mamá y papá. No he tenido en toda mi vida, en toda mi vida, 15 días ausentes de la provincia. Y cuando ha sido, ha sido por razones atendidas. Pero no un viernes que yo no estuviera en mi casa. A veces quería, ahora puedo, jueves, viernes, sábado, domingo. Mi casa está en la Buenaventura, Almanza, 114, desde 1985, en el barrio de los profesores. Mi lugar de trabajo fundamental fue el centro materno infantil, que por razones atendibles, incluso por un tema de salud mental para mí, tuve que abandonar la consulta. Porque sucede que uno de los niños más queridos que yo tenía, o que tengo, porque ya es un joven ingeniero brillante, un jueves comenzó la madre a llamarme al mediodía. La sesión comenzaba a las 10 y yo no terminé hasta las 2 de la tarde. Que el niño está con fiebre, que está muy inquieto, que está con fiebre. Llegué y encontré al niño con la fontanela, como dice, abombada y muy excitable, con el cuello duro, una meningite. Digo, bueno, yo no puedo seguir en esto, porque o una cosa o la otra. Finalmente, Miguel Andrés Picharro, el hijo de Andrés Picharro, ingeniero, civil, sismólogo, estructuralista, una persona brillante. Entonces, eso me sacó de la actividad de médica. De todo modo, mi pasión siempre fue la política. No ejercer la medicina, aunque la ejercí con éxito y me dio muchos resultados. Mi primera experiencia como funcionario público, yo fui su director del hospital. Pacacio Toribio y luego jefe de servicio de pediatría del hospital, doctor Román Branche. En el 1990, por alguna razón, en el 89, entro por primera vez al local del PLD, que estaba donde mi visto. Era el Congreso Elector. Yo era miembro del partido, pero era de un círculo especial, de un organismo especial, y no me permitía que yo fuera al local del partido. Entonces, ese día, la primera vez que entré a un local de un partido político, que era el PLD, que era mi partido, ese día memorable, porque fue 27 de noviembre de 1989, el PLD tenía cinco organismos, o sea, cinco votos en Salcedo, porque se votaba por organismo. Yo no tenía idea de que, ni tenía ningún interés por cargo público en Nayork, yo era un profesional muy exitoso. Y, bueno, en esa primera visita salí siendo candidato a síndico del PLD. Sin proponérmelo, sin ninguna razón, yo no quería. Juan Bosch me mandó a buscar y me dijo, solamente, lo mandé a buscar porque usted escoge entre su negocio, entre su familia o entre el partido. Usted tiene que coger una de ellas. Y ya, se paró y me dejó sentado en la oficina. Tuve que salir. Bueno, yo cogí la candidatura y abracé el partido como mi principal causa. Fui eleito síndico, sin poner un afiche. Se lo decía a Emanuel ayer, que tuve un trato con él. Sin poner un afiche. Sin poner un letrero. Sin perifonear, que yo aspiraba a síndico. ¿Por qué era así? Nada más se promovía a Juan Bosch. No se permitía afiche, no lo permitía. Hacer murales bonitos, sí. Pero no promoviendo a uno, sino promoviendo la cultura, el arte. La belleza de la provincia, del municipio en este caso. Fui eleito síndico. Y yo le puedo decir a ustedes, miren. Quizá otro sea más elegante que lo digan. Creo que Eusebio fue testigo de educación, Raffi. Estaba medio muchachito. Darío fue aquí, después de todos los otros eran muchachos. Raffi también era un muchacho, pero caminaba mucho. Yo le puedo decir a ustedes, que esa gestión, no yo, la gestión, con el pueblo, acompañado del pueblo, organizó el municipio de Salcedo, como lo organizó Juvenal en Tenare, como lo organizó Jaimito en Villa Tata. Pero nosotros hicimos por primera vez la cultura de que la gente, la familia, sacaran a determinada hora la basura en saco. Llegamos y teníamos un camión de Tartalado y un camión nuevo, Toyota. Cuando nos fuimos dejamos cuatro camiones de volteo nuevos para recoger la basura y la gente comenzó a pagar la basura, los cinco pesos de la basura. Eso puedo decir que me tocó a mí. Pero me tocó a mí hacer el barrio Lobirice ahí en en el cementerio. Me tocó a mí canalizar a Vietnam. Me tocó a mí hacer la proyecto abajo. Me tocó a mí lo que era el barrio Matadero, le he cambiado el nombre ahora, hacer todas las escalinatas, todas las escaleras, todas las salidas, todos los drenajes del barrio Matadero, de la Luisa. Me tocó a mí intervenir a Boduro. Recuerdo que me sembraron allá abajo una matica de plátano y una cosa, porque eso era una cosa terrible. Hicimos algo. Me tocó a mí hacer el clavillo. La cueva comenzaba en el ruño. Y me tocó a la gestión mía hacerle acera, contene y drenaje que están ahí todavía. Todo eso que está ahí en el barrio de Clavijo fue producto de nosotros. A mí me tocó a esta gestión sacar cientos de camiones de desecho de la cañada de Clavijo. la limpiamos, la preparamos, la tapamos encima y hoy está ahí idéntica. Me tocó a mí hacer la entrada al liceo Emiliano Tejera. O sea, el chucho. Eso que está en el chucho ahí, más el drenaje, me tocó a esa gestión. Hicimos la avenida Manolo Tavares que está muy bonita remozada. Desde el chucho, el liceo hasta el puente de la Rosa, hacer y contero. Bueno, queda el recuerdo de los árboles que sembramos en esa ocasión y a Finfo que amarraba unos bueyes, unos becerros en la mata de Framboyán, que los mandamos en un par de ocasiones a buscar y a apresarles a los animales. Terminamos Finfo y yo no sé qué conoce a Finfo, uno que vendía coco allá abajo. Terminamos bien. A mí me tocó hacer que fue la primera calle que yo hice, eso yo le puedo decir, donde yo vivo, La Buena Aventura Almanza, que yo tenía que dejar el carro en la clínica porque cuando llovía yo no podía entrar a mi casa. Meterme los zapatos en funda plástica, hice la cera, lo conté ni el drenaje de ahí. Ponde pase el tubo que va al complejo deportivo que están los escalones ahí y están los drenajes ahí, me tocó hacer. Ponde vivía no come huevo ahí en en el barrio de los profesores me tocó hacer. Lo que quiere decir que la gestión por lo menos huellas quedan de eso. Una gestión de hace 30 años que la hicimos con la comunidad. Pusimos en el mapa a Salcedo porque la Oficina Panamericana de la Salud observó el manejo de residuos sólidos de limpieza y nos apoyó enormemente, nos dio apoyo financiero para nosotros construir todas esas obras. Es verdad. Pero lo pusimos en el mapa. Yo le puedo decir que a mí me correspondió en esa gestión conjuntamente con el gobierno central eso sí que me dieron apoyo a hacer el parque Duarte de Salcedo el parque de Salcedo donde está esa corrieta donde está la corrieta donde está la 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 el escenario donde está la figura de Duarte la gestión del ayuntamiento 90-94 compró 15 tareas de tierra a mi disto camino al cementerio nuevo hicimos el matadero municipal nos fuimos de la gestión y los repartieron los repartieron los terrenos pero bueno lo dejaron lo que quiero decir que yo tengo de esa gestión los mejores recuerdos y yo creo que el municipio de Salcedo en gran medida digo municipio de Salcedo porque Tenare tenía otro gobierno y Villatapia otro pero eh todas esas oficinas y todas esas reformas que se dieron a partir de ahí indiscutiblemente producto de un trabajo incansable de de los municipios de los tres municipios de la sociedad de los tres municipios encabezado y liderado por Jaime David Fernández Mirabal porque uno no puede tampoco tirárselo todo yo debo decirle a ustedes que bueno estudié en la escuela primaria a intermedia Pedro Francisco Bono que hoy es la María José Fagón estudié la secundaria en el liceo Emiliano Tejera que estaba frente al ayuntamiento de Salcedo en la Casa de la Cultura encabecé ahí no encabecé fui parte del primer movimiento estando en tercer bachillerato que trasladamos cogimos los cupites nos los pusimos al hombro y nos fuimos al liceo nuevo o sea donde estaba el liceo ahora Emiliano Tejera o lo ocupamos con el piso medio puesto faltando y finalmente al ocuparlo y no salirnos hasta que no dieran la vacación lo terminaron el liceo es la la principal jornada que yo recuerdo que encabecé y bueno antes de después de eso yo tuve mucha mucho mucho que meneo aquí en la provincia y en el municipio de Salcedo yo luego de eso tuve que fui senador en dos ocasiones luego de eso he ocupado otros cargos públicos pues estuve ligado al sector salud por ocho años consecutivos eso no lo ha tenido ningún ministro en la República Dominicana en el área de la salud estuve en medio ambiente luego fui ministro sin cartera hasta que renuncié luego ocurrió lo que ocurrió me tocó a mí ser candidato a senador de una alianza que llegaba hasta el día de las elecciones hasta el día que se dieran las elecciones ahí terminaba todo porque si esa alianza hubiese sido para buscar cargo nos ofrecieron tres ministerios y cinco direcciones generales al partido en esa ocasión yo era el secretario de organización que todavía lo soy del partido de fuerza del pueblo y nosotros estábamos claros en lo que queríamos nosotros no queríamos otra cosa que no fuera construir un partido fuerte un partido con ideologías y un partido que se preparara para la toma del problema no andábamos buscando cargo por eso la posición mía de oposición a mí no me hicieron favores yo quiero dejar eso claro yo digo y es como una una altanería una prepotencia mía a veces se oye mal que no había candidato y yo le puse nombre y apellido de esa candidatura yo prestigie esa boleta y es una falta de modestia pero es así saqué muchos votos con el partido aliado sí porque la cara mía estaba en el número y en la boleta verde estaba en el número 18 agradecer bueno cuando el presidente de la república diga que le agradece a la fuerza del pueblo que él sea presidente yo le agradeceré al PRM haber sido senador con qué criterio yo fui candidato que yo hablé frente a mucho frente a mucho de ustedes que yo era candidato porque quería devolverle la voz a la provincia hermana Mirabal en el congreso nacional que aunque habían senadores y diputados eran nudos no hablaban media palabra o no se sentían y yo quería eso y yo eso lo logré yo yo logré que se escuchara que se supiera que en el senado había un representante de hermanas Mirabal y he logrado decenas de leyes decenas de resoluciones digo decenas porque pasamos ya de 70 las iniciativas que han surgido de la provincia hermana Mirabal y leyes que por represalia a mí porque no creo que sea a la provincia como la que declara la provincia hermana Mirabal como provincia ecoturística como la que cree el jardín botánico Miguel Canela Lázaro es una ley que ni siquiera en el presupuesto ni la mencionan y otras leyes que hemos tenido que no la echan para ningún lado me diga gracias el caso de de el área protegida que protege los charcos de Río Partido que declara esa área protegida y que debe tener asignado presupuesto que debe tener ya un plan de manejo para que la gente de esa zona de ese entorno vivan de eso y protejan ese patrimonio ecoturístico de la provincia hermana Mirabal que es uno de los más hermosos que tiene el país que compite con los charcos de la damajagua que es un área protegida también de la que vive esa comunidad y el municipio de Inver entonces esas iniciativas esas leyes que ya son obligatorias ejecutar por las razones que yo no entiendo no se han echado adelante entonces esa es la parte de la productividad a la que nosotros nos referimos o sea en estos tres años y meses que llevamos en el congreso nosotros le hemos producido no solamente a la provincia hermana Mirabal le hemos dado el nombre porque le voy a decir se hizo el puente de Camus se hizo pero nosotros echamos el pleito por el puente de Camus y estamos ahí 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 el alcantarillado sanitario de Tenare que por razones que no viene al caso no se ha iniciado nosotros echamos el pleito y fue la primera iniciativa que nosotros empujamos la llevamos hasta que vinieron a dar el caso no me invitaron pero a mi lo que me interesa que esa obra fundamental para el municipio de Tenare se haga la carretera de la Jina el cruce de la Jina Sabanagota cruce de la Jina San José se no vi a comunicar con la carretera con Trova vinieron y se la hicieron al senador de la provincia Duarte hasta el pedacito de la provincia Duarte de San José se no vi hacia la Jina nada pero bueno nosotros aspiramos a que todos esos compromisos que tenemos pendientes con la provincia de Hermanas Mirabal pues nosotros podamos lograrlo y esa es la razón por la cual yo aspiro a un nuevo perigo en el Congreso Nacional no es por ambición no es por ambición porque ya esa parte la concluye ahora por compromiso sí yo creo que la provincia merece más que la provincia se ha hecho muchas cosas hasta el 2020 de ahí en adelante prácticamente esta es la provincia de menor inversión al punto que a pesar de que tiene obras como el alcantarillado sanitario de este área a pesar de eso le colocaron en el presupuesto 242 millones de pesos que se lo llevan dos o tres aulas que se lo llevan eh la terminación del puente este de Jallavo que logramos meterle 8 millones de pesos y la la del puente de 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 la la bahía no yo no quería decir la palabra esa logramos eso bien pero esta es una provincia que mínimamente requería en el presupuesto y se lo mostramos y lo hicimos en el ejercicio que hicimos en el consejo provincial de desarrollo lo llevamos a economía que merecía cuando menos una inversión de mil setecientos millones de pesos para este año yo quiero ir al congreso nuevo porque bueno ya pasado mañana estoy convocado en la tarde luna en la tarde seguro a los bonos de seis mil ciento cuarenta y seis millones de dólares que lo aprobó a escondida en plena navidad la cámara de diputados lo aprobó el día el día veintiséis de diciembre seguro que estoy convocado el lunes para aprobar la ley que da tasa cero en caso de emergencia a discreción del presidente de la república entonces yo quiero seguir en el congreso para enfrentar con firmeza esa situación yo quiero seguir en el congreso nacional porque el comportamiento el comportamiento de esta provincia siempre ha sido un comportamiento de firmeza de apego al conocimiento y de compromiso con la sociedad dominicana el comportamiento de hermana Mirabal es de ser o tener en su seno desde el punto de vista cultural cultural la museografía más importante de la república dominicana y la el museo más visitado de la república dominicana ese comportamiento histórico el comportamiento cultural que lo acabamos de vivir con la última actividad del festival cultural hermano Mirabal que esa es una ley esa es una ley que nosotros sometimos en la sesión del senado celebrada aquí el pasado año 25 de noviembre del 22 y no nos la han querido ni siquiera colar para nosotros dotar el festival cultural de una plataforma económica que le dé garantía de por vida que no tengamos que salir a coger prestado y a buscar para completar el artista y a pedir que tengan un presupuesto que cada dos años se haga un fideicomiso con ese dinero y eso permanezca con el tiempo entonces esa es la provincia de Hermanas Mirabal y yo le digo a ustedes yo me parezco a la provincia de Hermanas Mirabal yo soy me atrevo a decir el funcionario de la historia de la provincia de Hermanas Mirabal más parecido a esta provincia no soy un populista no soy un populista no me van a ver a mí en el parque Duarte ni en Villa Tapia ni en Tenar sentado a las nueve de la mañana un jueves pero me pueden encontrar en blanco arriba en blanco abajo en Zornador en los Evaristo me pueden encontrar en Boquepartido en Partido en el Catey me pueden encontrar en Villa Tapia como estaba ayer en Santa Ana en la Casa de Luz y en la Gina que una camisita hasta bonita que yo tenía ayer se me llenó el manche de plátano pero ahí me encuentran tres, cuatro, cinco por lo menos tres días a la semana caminando en la provincia de Hermanas Mirabal pero yo no hago muchas cosas me puedo parar donde voy de cebo en el mercado donde va a saludarlo puedo ir donde doña Minerva a saludarla puedo ir como le dije donde Antonito a la Gina al colmado puedo ir ahí a saludarla pero yo para que me vean en el mercado se hace dando la mano yo he dado la mano toda la vida y le voy a decir me siento orgulloso de las gestiones que he hecho no he tenido que decirle absolutamente a nadie que en ocho años en el sector salud en la más alta instancia no le vi la cara política absolutamente a nadie que me tocara la puerta y que yo no se la viera en esa gestión a un enfermo nunca le faltó nada en esta provincia ni en el país pero sobre todo en esta provincia al punto que se me tiró el jueves que yo le tenía un agasajo a los colaboradores de la oficina senatorial y me llegó Chicho allá a mi casa Chicho Severino que fue una de las primeras víctimas en el 2006 lo tenían secuestrado en la clínica Burdigal de Puerto Plata fue un accidente y era mucho dinero en ese momento que eran cerca de 300 mil pesos que era mucho dinero en el 2006 y yo bueno él lo ha dicho entonces yo lo voy a decir yo llamé entréganme porque yo soy responsable yo no el ministerio y lo hicimos pero aparte de eso yo le puedo decir que me siento extremadamente orgulloso de que en esos años de gestión que ahí fue que pude hacer se creó un bono estudiantil en todos los ministerios y yo tenía un presupuesto para eso el ministerio de salud y ese presupuesto enterito entero entero mil y pico de estudiantes universitarios recibían esos 7, 8 y 10 mil pesos de acuerdo a la universidad mensualmente y casi tengo la base de datos cerca de mil hoy son profesionales y más de 500 son profesionales exitosos en el país entonces no es que sea necesario que uno diga estas cosas pero también a veces hay que decir que no es por puro capricho o por ambición o por ambición que yo quiero volver a ser senador yo le agradezco a todos ustedes que hayan atendido este llamado le dije a Yané no quiero colores no quiero ideología yo quiero yo quiero que los comunicadores los hacedores de opinión pública de la provincia hermana Mirabal me escuchen media hora porque a veces voy a algunos de los programas cuando logro así que me da mi llamadita y voy con mucho gusto pero no tengo la oportunidad de comunicarme con todo sobre todo con con lo que hacen día a día lo que tienen sus páginas lo que tienen sus programas lo que tienen sus medios ya hacer opinión pública no es solamente de los poderosos hacer opinión pública es el que tiene un teléfono de que se profesionaliza desde el punto de vista técnico en el manejo de esas cosas de que asume la comunicación es de eso eso son lo que hace opinión pública no obstante hay otros hay algunos que tienen privilegios que accesan a medio escrito que hacen producciones porque eso es a propósito Eusebio Rafi no se si ustedes recuerdan que en por más de 5 o 6 años me estoy viendo a Rafael santo yo estuve escribiendo todos los sábados en el listín diario todos los sábados tengo 218 artículos escritos en el listín diario lo que más recuerdo y hay uno que fue paradigmático Salcedo se muere de seco y el director de INAP me respondió inmediatamente así mismo Salcedo se muere se apunta fulano de tarde esos artículos la historia de la parroquia San Juan Evangelista que escribí 17 artículos de 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 esa historia cuando cumplió los 100 años la de la creación de la parroquia San Juan Evangelista fue en el 85 1985 cumplió 100 años escribí sobre muchas cosas pero le digo la que recuerdo con más cariño la que como que me hizo adulto frente a la sociedad fue la oportunidad que me dio Radio Útil y Eusebio de todos los domingos entrar a los hogares de la provincia de Salcedo en ese momento hoy hermana Mirabal le agradezco nueva vez su presencia y le digo algo yo quiero contar con todos ustedes muchas gracias